Anderclan62020 Erni Bedresplay Mido igual de condenar y comprender Nadie asume el imperfecto, nadie es recto y lo quieren esconder Van siguiendo otra causa sin efecto Giran a mirar lo nuestro, manifiesto de lo que ellos quieren ser Siempre he puesto palo en nuestro diestro en esto se pone Entro fresco y no me presto, muestro que la hacemos ver Como todo sueño levantar la empala, ahora ya no tranca nada Quiero un buen volante, casa baldosada Hablar de esto primero hay que conocer Soy un jugador prolijo, fiche fijo y no están mis planes perder Cada vez apuntan más a nuestros lares, mi timen auriculares Las canciones sonando en varios lugares Nueva escuela, otra vela, fumo y vuelo, me despega Alguna vez escuché si te pegan, pega No busco cuentos de hadas, ni otra telenovela Por despegar de la tierra ya me toco pagar Hoy voy yo pa' la familia, dar todo por el clan A nadie le tengo envidia, ya me siento un titán Juran rapper por llevar un snack bag, fuck that Sus rimas para niños no entran en el canal Tapa la peli de acción y venderse criminal Son pura contradicción, encima no miran mal Yo estoy pa' pulir lo mío y que se nota el brillar Me dicen ovni por chulos pero me llamo ornay, va